¿Qué es la oportunidad de la pandemia? ¿Qué es la pandemia? Estas son la clase de actitudes que debemos tomar en cuenta los mexicanos. La cerrazón de los nefastos candidatos y partidos que ya conocemos de sobra para dar la cara al electorado. Sin duda, ellos se sienten más cómodos en zafarranchos transmitidos por Televisa, con acarreados, teleprompters, con discursos preparados y haciendo lo mejor que saben hacer. ¡Ser títeres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!